En el río Opon, en Puerto Parra, Santander, afluente el río Magdalena, fue incautado de 9.000 calones de diésel que habrían sido hurtados del poliducto de copetrol Galán Sebastopol, que transportaba combustible desde la ciudad de Barranca Bermeja hasta Puerto Berrido, en el departamento de Antioquia. Este líquido era transportado en vikingos. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, adelantó una operación en la que se logró la incautación de 9.000 galones de combustible tipo diésel. Habrían sido hurtados del poliducto de ecopetrol Galán Sebastopol. En esta operación se adelantó en el Magdalena Medio, sobre el río Opon, afluente del río Magdalena, que es utilizado por estructuras criminales para el transporte del refinado hacia el sur del departamento de Bolívar. Este combustible fue hallado en tres contenedores plásticos semisumergibles denominados vikingos, los cuales son llenados con ACPM y alados con la utilización de canoas a través de estos afluentes hídricos, lo que puede causar grave daño ambiental por el vertimiento del hidrocarburo. El apoderamiento de hidrocarburos se ha convertido en dinamizador de los cultivos ilícitos, por lo que este refinado podría ser utilizado por grupos armados al margen de la ley para el procesamiento de alcaloides específicamente en el sur del departamento de Bolívar. Bajo esta modalidad, en lo corrido del año 2021, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional incautó en la región del Magdalena Medio más de 12.000 galones de ACPM, los cuales estarían avaluados a cerca de 110 millones de pesos, contribuyendo estas autoridades así en la protección de los recursos naturales y el patrimonio económico del país.